Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tube, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Estaban dos amigos haciendo fila en un banco, cuando uno le dice al otro. Oye mi socio, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué tú tienes las palmas de la mano blanca? El amigo le dice. No, compadre, no sé. Porque cuando Dios te pintó, estabas apoyado contra la pared. ¿Y por qué tienes las plantas de los pies blancas, compadre? No, tampoco sé. Cuando Dios te pintó, estabas parado, compadre. Entonces el negro le pregunta al blanquito. Oye mi socio, ¿tú sabes por qué tú tienes fondillo negro? No, no sé. Es que cuando te la metí, la pintura estaba fresca. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Look at the top of his head! ¡Suscríbete al canal!